Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero les guste. En este video vamos a comentar la historia detrás del mural que le pintaron a Juan Gabriel en un edificio de Ciudad Juárez. Las autoridades de Ciudad Juárez mandaron hacer un mural con el roso de Juan Gabriel, que fue develado el 29 de marzo de 2015. Al evento acudió el cantante, quien dijo en ese momento que iría a vivir a la ciudad en la casa en la que le compró a su mamá en la avenida 16 de septiembre. En la pintura está plasmado el rostro de Juan Gabriel, también llamado Divo de Juárez, cuando apenas tenía 21 años. Y el mural es obra del artista Arturo Damasco. Procedente de Ciudad Juárez, Arturo Damasco es un pintor y muralista mexicano, cuya obra es un referente del nuevo muralista mexicano. Su trabajo lo ha llevado a realizar obras en diferentes ciudades de México, Estados Unidos y países europeos. Al ser reconocido nacional e internacionalmente, ha podido vivir del arte y dedicarse completamente a esta profesión desde hace 8 años. La idea original fue de las empresas Canaco y Superarte del municipio de Ciudad Juárez y lo comenta el mismo pintor. Soy Arturo Damasco, soy artista visual y muralista. La idea de este proyecto surge con Canaco, con el señor Contreras y Superarte, conjunto con el municipio Carolina Frederick y la mesa de seguridad. Para hacer un corredor de murales desde Ciudad Juárez al paso hasta Nuevo México. Y por supuesto, iniciando en Ciudad Juárez con el mural de Juan Gabriel. El mismo pintor comenta en propias palabras cómo fue que lo buscaron y le pidieron pintar el mural de Juan Gabriel. Fue muy raro, como todo lo que hago, porque yo me encontraba fuera de la ciudad, fuera del país, esperando pintar un mural para una universidad. Que me estaban dando largas y largas y largas. Entonces, me llaman de aquí de Juárez y me dicen, oye Damasco, está esta pared en el centro, en el edificio Morán. Yo ya era una pared que pasaba y le he echado el ojo porque es de las más altas en el centro. Y sobre todo en Juárez, que casi no hay edificios. En cuanto me dicen, lo primero que se me viene a la mente es Juan Gabriel, porque es la avenida Juárez. La imagen fue elegida por el mismo cantautor. Una vez definida la imagen, comenzó la obra. Para su realización, el muralista utilizó aproximadamente 133 litros de pintura vinílica. Quien gusta de utilizar los colores pastel en sus murales. Este sería el primero de estos murales. Y ellos fueron quienes eligieron la figura de Juan Gabriel por ser un ícono juarense, que representa mucho a Ciudad Juárez. Y a partir de esto, pues se entera a Juan Gabriel y le agrada bastante la idea y ya se empieza a manejar como un homenaje. Tras el rezanado de la pared de 400 metros cuadrados, el fronterizo ya comenzó a darle color a la imagen de cuyos avances está atento el propio cantautor a través de la directora de la Escuela de Música y Albergue Infantil Semyase, Alejandra Vargas. Quien constantemente acude a tomarle fotos. Tenía la intención de pintarlo, porque yo admiro mucho la música de Juan Gabriel. Bueno, yo crecí escuchando su música y traía la inquietud, no sé por qué, pero dio la casualidad que no lo pude hacer en aquel entonces y me invitan a este proyecto y me dicen que es Juan Gabriel y dije, ah cariño, es que chido. Vestido con un overall especial que además lo protege de la temperatura que con la altura se percibe más baja, su rodillo, agua, botes de pintura y el bosquejo del trabajo que realiza. Damasco trabaja diariamente de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el edificio ubicado sobre la avenida Juárez, a unos metros de la 16 de septiembre. No es fácil trabajar a 9 pisos, que es lo que mide este edificio. Es algo de lo que me gusta pintar en la calle, en lo que la gente pasa y ve cómo empieza desde cero la imagen, va creciendo poco a poco. Ante un sinnúmero de juarenses que diariamente se detienen a observar y tomarle fotos al rostro de Juan Gabriel, el muralista Arturo Damasco continuó con su trabajo sobre el edificio Morán de la avenida Juárez. Eran como hasta 400 personas diarias ahí viendo el proceso y era increíble, o sea, era una presión increíble que casi me acabó el estómago ahí, pero muy contento al final, o sea, sí, cansado, me caí de la grúa, no de una altura muy grande, pero me caí, me lastimé el brazo y de locos, pero ya finalmente viene Juan Gabriel a inaugurar. Al llegar al evento Juan Gabriel se encontró entre la multitud a Meche, ¿se acuerdan de ella? Que hasta le compuso una canción con su nombre, pues Juan Gabriel como siempre agradecido con su público que lo ama, pero también con la gente que lo ayudó en su juventud, como Meche, no dudó en ir hasta ella y saludarla personalmente. Juan Gabriel, admirando su foto del mural y haciendo bromas con su público que lo acompañó, diciendo que en esa foto tenía 21 años. El gobernador César Duarte dijo que Ciudad Juárez ha sido acompañada de la música de Juan Gabriel y que también le ha compuesto canciones como Arriba Juárez y Juárez es el número uno. La música de Juan Gabriel, la que nos ha acompañado, siempre en mi mente, Arriba Juárez, Juárez es el número uno. Al pie del mural de Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, se inauguró la placa de velada por el presidente municipal, quien también le dedicó unas palabras. Hoy recibimos al hijo predilecto de Ciudad Juárez, Alberto Aguilera nació en Michoacán, pero Juan Gabriel nació aquí en Ciudad Juárez. También el pintor y artista del mural, Arturo Damasco, le dio las gracias a Juan Gabriel por sus canciones, por su talento y también le dijo que lo hizo con mucho respeto y cariño. Muchas gracias al señor Damasco, ¿verdad? Venga, señor Damasco. Solo un pintor que habrá podido retratar a alguien que lo fue. Y quiero que sepa que le debemos mucho, muchas gracias por su talento, por regalarnos sus canciones. Quiero que sepa que este es un pequeño homenaje a la gran persona que usted es, y el gran artista, y contentísimo de hacerlo y se hizo con mucho respeto y mucho cariño. Y finalmente, el mismo Juan Gabriel agradeció a Ciudad Juárez haberlo cobijado por tantos años. Es que estoy muy agradecido, sí, porque antes de ser Juan Gabriel, soy una persona agradecida. Antes, mucho antes de ser Juan Gabriel. Con nada pago yo todo lo que Ciudad Juárez ayudó a mi familia, muy especialmente a mi mamá. Y por eso estoy más que agradecido, aparte, todo lo que me ha ayudado a mí. Así es que Ciudad Juárez, te amo. Amigos, antes de irse, les invito a ver los demás videos de este canal. Muchas gracias por ver este video. No se olviden suscribir, dar like y dejar comentarios. Hasta luego.